Ok, ok, amigas y amigos, ¿cómo están? Me encuentro aquí en la comuna de Pudahuela, en el metro Barrancas. Aquí está mi bicicleta y me encuentro con un amigo, Andrés, que me va a acompañar aquí en esta ruta por estas calles y ciclovías también, ¿no? Algunas ciclovías que no he recorrido aún. Así que voy a seguir Andrés, que es el conocedor. Vamos a ver dónde me llega. Espérame, Andrés, que voy a revisar una cosita aquí, en el micrófono. Porque tú sabes que, de repente, la parte técnica es importante. Me ha pasado, de repente, que he dado la mansa vuelta y el micrófono no ha grabado. Ya, vamos, vamos nomás. Ya, entonces, aquí estamos, vamos por Teniente Cruz, ¿no? Y aquí estamos como cruzando la ruta 68 a Viña, una cosa así por arriba, por un puente. Claro. O sea, aquí estamos por un paso sobre el nivel, podríamos decir, sobre la ruta 68. Que une, por decirlo así, como une como Pudahuel del norte con Pudahuel del sur, por decirlo así, porque esa es como... En realidad está la división, pero usted siempre dice este lado que va a poder subir. Ya, ahí va, perfecto. Pero tiene su lógica, digamos. Y esta, bueno, aquí llega una calle que se llama Claudio Arrau. Claro, y el, bueno, el metro línea 5, ¿no? Línea 5. El metro que anda por acá es el metro que... que viene desde... bueno, desde la florida, en realidad. Cruz a Santiago Centro y... Entra Pudahuel y entra después a Maipú. Llega hasta Maipú. A Plaza de Maipú. Aquí encontramos un centro comercial. Tenemos una pizzería, un club albimayorista. Y ahí parece que estoy viendo otra estación de metro, ¿no? Ya. Otro negocio por ahí, que me da al frente. Zona comercial, residencial también, podríamos decir. Y acá también encontramos edificios. Bastante moderno, ¿no? Podríamos decir. Acá hay un tío. Mira. Te queda cerca, al menos, entonces, pues. Eso es muy bueno. No, todo otro en realidad, aviso que te queda. Ah, te queda todo cerca, sí. Genial, entonces. Genial que te quede todo cerca. Es el papayón. Claro, es un plazo. Bueno, entonces, seguimos acá. Estamos viajando por la vereda. En este caso de la calle, Teniente Cruz. Teniente Cruz. Ah, aquí hay un paso. Ah, esta es la salida del metro. Claro, yo pensaba que esta era la estación del metro, pero en realidad es una... De salida desde el subtenuario hacia la parte abierta del metro. Que va, sobre todo, sobre todo, por Moipú. Aquí llegamos a un negocio que se llama Unimarket. Y como les comentaba, bastante convención de la zona. Yo voy a seguir Andrés porque, bueno, él conoce más esta zona, obviamente, y quiero que me lleve ahí algunas ciclovías que hay por esta parte de la ciudad. Que no he recorrido en esta ocasión. Yo recorrí, sí, la ciclovía que está para el otro lado, para el lado norte. En este caso de las torres. Mira qué lindas las flores acá. Me comentaba que recorrí en otro medio la ciclovía que iba por las torres. Pero era por el lado anterior, o sea, por el lado norte de Loprado, en este caso. Estaba cerca de Budagüel esta vez. Y tengo entendido que ahora también vamos a tomar la ciclovía a las torres. Pero desde un lado, desde un lado de acá, de más Budagüel Sur, o, claro, Budagüel Sur sería la parte, en este caso, que vamos a tomar. Bueno, como pueden ver aquí ya el metro va por arriba. Se ve ahí la estructura. Estamos llegando acá a una estación de metro, justamente. Sí, eso está bien, ¿no? Estamos llegando a una estación. ¿Esto sigue siendo Budagüel? Ya. Seguimos en Budagüel, entonces. Por Teniente Cruz, y línea del metro, línea 5. Y como vemos, muchos negocios. Aquí un sabro pollo. Muchos negocios de comida. Una ahí, una placita, veo. Bien bonita al frente. Y la estructura aquí del metro, que es súper grande, en realidad. Es súper grande la estructura de la estación del metro. Se llama Laguna Sur. Metro Laguna Sur. Aquí vemos la entrada en el metro Laguna Sur, justamente. Aquí está la esquina. Se encuentra este metro. ¿Para dónde vamos, entonces? ¿Tenemos la torre de la zona con el rojo? Sí. Vamos hacia Laguna Sur. Hacia Laguna Sur. Hacia las torres. O sea, como que cruzamos para allá y para allá. ¿Una cosa ahí? Para acá. Entonces, cruzamos acá. Usamos... Teniente Cruz, no sé. Aquí para allá. Ya. Uy, ¿qué pasó ahí? Oye, Cacha. ¿Qué pasó ahí? Qué raro eso. ¿Atravesamos? Sí. Hay unas cosas que hay ahí en el metro, pero... Ah, ya. Y aquí comienza... Vemos que comienza una ciclovía. O no sé si comienza, pero tomamos una ciclovía. En Laguna Sur, justamente. Tomamos una ciclovía en... Laguna Sur se llama, ¿no? Sí, Laguna Sur. Ya, perfecto. Este es ya el final. Ah, es el final de la ciclovía. Sigue mucho más. Sigue mucho más. Ya, perfecto. Es como para hacerla en otra oportunidad. A mí me podría ir a acompañar. Para conocerla. Para otro videíto hacemos ese recorrido de Laguna Sur, digamos. En su totalidad. Pollo a las brasas. Papas fritas. Hay hartos negocios de comida. Por acá. Aquí, como vemos, la ciclovía va en un bandejón central. En su mayor parte es una pista bidireccional. En algunas partes se divide también. En una dirección y en otra dirección. Una bici, una vida. Ahí dice, respeta la distancia de 1.5 metros. Esos son los letreros que hay aquí en los postes. Más que no orientados, obviamente, a los automovilistas. Aunque como vemos, hay ciclovía. En Laguna Sur. Y vamos a ver dónde nos lleva esta ciclovía. Porque. Igual como que uno se. Se pierde un poco en la. Así vamos al. Al oriente. O al norte. O al sur. No, al norte no. Pero creo que. Podríamos ir un poco al oriente. Un poco al sur. Suroriente. Algo así. No sé si es en diagonal. No lo sé muy bien. Esta ciclovía. O paralela a qué. Bueno, como decía Andrés. Acá estaba terminando parece la ciclovía. Aquí termina la ciclovía. Pero sigue la de las torres. Ya. Terminó entonces la ciclovía de la avenida Laguna Sur acá. Y llegamos a las torres. Justamente lo que les estaba comentando antes que yo anduve en las torres. Pero va hacia el otro lado. Hacia el norte. Este sería el lado sur de las torres. Entonces ahí tomamos la ciclovía de las torres. Y una nueva ciclovía. Interesante. Porque claro. Podría ser la continuación de la que les dije yo. De las torres. Claro. También en la calle de las torres. La avenida de las torres. Pero también es otra comuna acá. Entonces. Puesta decir si es efectivamente. La misma ciclovía. La continuación de la otra ciclovía. Así que tomémoslo como una nueva ciclovía. Ciclovías. Andrés. Esto también vendría siendo Pudahuelo ¿no? O estamos cerca ya de Maipú. Creo que todavía es Pudahuelo en su parte. Ya. Hasta Pajarito. Ya. Perfecto. Hay que revisar el mapa. Sí. Hay que revisar el mapa. Sí. Porque de repente los límites son así. Vienen de un momento para otro nomás. Y no te avisa. Bastante ancha la avenida acá. O sea. El parque que hay sobre todo. El parque. El parque. ¿De la avenida? Sí. Está bueno. Está bonito. Acá como me pasó la otra vez en la otra parte de las torres. Se siente el ruido de la alta tensión. Que tiene que ver parece con el aire me dijeron. Ahí. Se siente ese ruido especial de la alta tensión. Y está bastante buena la ciclovía. Hay que decirlo. También es una ciclovía bidireccional. Bien demarcada también. Que va sobre aquí. No es cierto. Esta. Este parque. Este parque que va al medio de la avenida Las Torres. Estamos llegando al parecer a Pajarito, ¿no? Estamos llegando a Pajaritos. Hasta acá. Ah, ya. Perfecto. Hasta acá llega la ciclovía de... ¿Las Torres? Las Torres. Perfecto. Entonces ahora... Bueno. Yo sigo a Andrés. Y ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Aquí vamos a seguir directamente por Santa Corina. ¿Ya? En Santa Corina vamos a salir a 5 de abril. Dale. Donde está el... El centro de Yambos y Yur. No recuerdo. Mira. ¿Ya? Interesante. Sí. Bueno, aquí probablemente podría estar el límite comunal, ¿no? Sí. Puedo. Probablemente. No se ve tanto. Creo que está con estación central. Con estación central, claro. Sí. Aquí hay que esperar un ratito. Le damos. Cuidado que viene un auto. Ya lo sé. Cruzamos. Estamos cruzando los pajaritos, pajaritos. En realidad, claro. Seguimos en cierta forma por las torres. Seguimos en cierta forma por las torres. Lo que pasa es que la cicloía de las torres se terminó ahí donde vivimos. Podría haber seguido, eventualmente, yo creo, la cicloía en el parque que hay acá, al lado. Pero, bueno. Probablemente es porque esa otra comuna no la sigue, no la continúa. Queda la duda, ¿eh? Queda la duda, ¿eh? Pero es lo que se me ocurre, ¿eh? A ver, ¿por qué no continúo la cicloía? Aquí llegamos, ¿a qué avenida? Esta es Santa Corina. Esta es Santa Corina. Santa Corina. Santa Corina. Es el colegio de Pia Marta. Ah, ya. Es el colegio que hice a la media. Ah, buena. No, yo creo que he andado por acá otras veces, pero los nombres no me quedan. De las calles. Me refiero a andar así como en auto, porque en bicicleta no. No había andado en bicicleta acá. La calle, ¿no? Vamos por Santa Corina, entonces. Claro que es una calle, podríamos decir, un poco angosta. Comparado con la otra especie, podemos tomarla, sí. Acá podrían haber hecho, yo creo, una ciclovía, ¿eh? Para conectar. El reparto del gas. El reparto del gas. Sí, a mí me parece que estamos en comuna ya de Estación Central. Por acá. Porque ahí en ese cruce que anduvimos, entre las torres con pajaritos. Creo que puede ser Estación Central, no Maipú. Habría que chequear eso en el mapa, obviamente. Vemos que hay una feria ahí. Ahí está, Santa Corina con las parceras. Ah, Santa Corina con las parceras. Perfecto. Sí, es un día... Es un día de feria, obviamente. Es domingo. Este era tu colegio. Pía, Marta. Mira. Ahí está el colegio de Andrés. Y acá, os botan basura, ¿eh? No, no, no. ¿Qué es lo que tienen ahí? Está al otro lado del edificio. ¿Ya? Es donde está la media. Ah, ya, ya, perfecto. La media. Es grande. Y ahí tienen una cancha... Como cancha de fútbol. ¿Sí? De tamaño así profesional. Wow. Qué genial. Los gigantes terrenos. ¿Jugaban seguido? Yo cuando jugaba ahí era... Era cancha de tierra. Ah, ya. Era cancha de tierra. Sí. ¿Después le pusieron pasto? Sí, ahora le pusieron pasto. Wow. Bueno, pero... Bueno, pero cuando uno quiere jugar están los mismos seis cachetes. ¿Y qué ronda le? Sí. Entonces, estamos llegando a... Cinco de abril. Cinco de abril, buena. Sí. Ya. Vamos a subir acá. Ah, ahí está el polideportivo. Estación central. Ya ambos y un coliqueo. Verdad. Verdad que justo anunció su retiro. Oye. Sí. Estaba jugando en el poli. Sí, así que es ad hoc. Es ad hoc. Al momento. Vamos a mostrar el centro deportivo. Ahí, polideportivo. Aparece a entrar a la ciclovía, pero... Pero antes se puede pasar y comprar los semáteros. Ah, ya. Ah, estuviste ahí. Aquí entramos entonces en la ciclovía de cinco de abril. ¿Sabes qué? Esto es algo que quería recorrer. ¿Sabes qué es? ¿Me podía acompañar? Hay un parque un poquito más allá. Ya. Y hay unos murales que hicieron hace poquito. Unos murales bien bacanes. ¿Cachai? ¿Me podía acompañar para allá? Igual es cerca. No sé dónde. Yo te voy a mostrar. No sé cómo se llama el rojo. Sí. Ahí vamos a ir a... Que no me acuerdo cómo se llama la calle. Y el parque se volvió. Ah, Bernardo Leighton se llama el parque. ¿Cachai? ¿Por qué Bernardo Leighton? ¿Por qué el parque de Elámbrica? Bueno, aquí seguimos por la ciclovía de cinco de abril. Entonces. Y quedará pendiente entonces la ciclovía de Laguna Sur a futuro. Para recorrerla. Que es bastante larga ahí, Sandrés. Esta calle es cinco de abril. Después más allá se transforma en Arita. ¿Ya? Después más allá en Avenida Mata. Después en Grecia. Así que recorre todo. Oh, ¿verdad? Sube larga. Sí. De hecho tengo pendiente. Yo voy a hacer la ciclovía de Avenida de Grecia. Que lo que pasa es que igual tiene una subida, una pendiente más o menos. Sí. Sí, para llegar. Todo subido. Si la pendiente es lo complejo. Hay que estar preparado. Físicamente. Porque aquí es como planito acá. Sí. Es suave. Es relajado. Sí, es relajado. Se siente mejor en el core. Se siente claro. Está bueno. Está bueno. Pensé que se podría poner alguna feria por acá. ¿No se pone alguna feria? La feria navideña solamente. Ah, ya. Pero siempre se lo dirá. Ya, perfecto. Ya, ya. Bueno, acá está la Villa Francia. ¿No es cierto? Villa Francia. Sí. ¿Sabes lo que me falta recorrer también? Que para el otro lado está como los Razzuris se llama, ¿no? Sí. También hay, al parecer, también hay ciclovías para ese lado. Al parecer. Sí, sí, no. Yo voy a recorrer también. Yo voy. ¿Estamos? Ya, pues. Ya, pues. Ya, perfecto. Yo también tengo una cámara, así que... Ya, pues. Ya, pues. Ya, pues. Ya, pues. Dale, tenéis que grabar. Tenéis que grabar. Sí, pues. Para la próxima. ¿Qué es lo que será esto? Mira. ¿Hay un estadio acá? ¿Qué es lo que habrá? No, no, no. Creo que no hay nada. ¿No hay nada? Sí, 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 sí. Qué acuático esos espacios así. Claro, como perdió. Mira, esto no tiene que estar como recorrer o nada. ¿Puede ser? Puede ser. Exactamente. Es ancha esta silovía está buena. Sí, sí, sí. ¿No viste enumerada los puestos? Los puestos, claro. Está ordenadito. Ordenadito. Sí, pero en realidad son varios kilómetros al final. Son como siete. Sí, está bueno. Está bueno el recorrido, amigos y amigas. Aquí con Andrés. Recorriendo incluso distintas comunas. Porque estamos en Pudahue, la otra estación central. Estamos en Pudahue. Sí. Así que vamos por distintas comunas. Y a ver si descubrí por eso que dije yo que... El mural. O los murales que dije. A ver si podemos ir a verlos. Un poco más allá, sí. Cerca del parque Bernardo Leighton. ¿Qué calle es esta? Aeropuerto. Aeropuerto. No sé. No voy a dar a mí tampoco. No sé para dónde ir a esa calle. Esta es aeropuerto. Ya llegamos a la cameda. Ya, perfecto. 5 de abril. A mí siempre me ha llamado la atención. ¿Sabes qué? Está esta 5 de abril. Y está la 5 de abril de Maipú. Sí, de la plaza de Maipú. Es como... ¿Por qué? ¿Por qué se llamaron igual? Siendo que... Podríamos decir que no están tan lejos una de la otra. O sea, relativamente no están tan lejos. O sea, sí he visto calles repetidas, pero de otras comunas. Sí, pues más lejos. ¿Estáis? Pero acá... No sé, pues. En 20 minutos llegáis a la otra yo creo en bicicleta. Sí. ¿Cómo estáis? Curioso. ¿Ese recorrido lo habéis hecho? He hecho el de pajarito. Sí, no. También el de 5 de abril. ¿Hasta la plaza de Maipú? Sí, también lo he hecho, sí. También lo hice. Y también hice desde 5 abrilas por el camino a... Camino, bueno, que antes se llamaba camino a Melipilla. Que después uno llega a la comuna de Santiago. Pero lo que me hace... Me falta aún recorrer es como ese mismo camino de la comuna de Santiago. Es el camino, por decir, entre comillas, camino a Melipilla. Que es súper larga esa ciclovía. Y que llega a Maipú así bien allá, ¿cachai? Que no sé cómo se llaman las calles, pero... Bueno, sí. Pero es como... Esa ciclovía es larga. Es como súper larga. O sea, si uno la mira en el mapa es como de las más larguitas. Vale la pena de repente hacerla. Muy bien. Creo que últimamente lo que más largo he hecho ha sido desde mi casa... ¿Eh? ...hasta la plaza de Ñuñuá. Ah, ya. Buena. ¿Recomiendo modo de un ciclo de él? Buena, buena, buena. Claro, sí. Hay harto ahí que recorrer. Mira, aquí hay otra ciclovía, ¿cachai? Hay una osada de la Alameda. Sí. Que esta calle se llama Los Alersis. Pero la ciclovía de la Alameda, ¿sabes qué? Es muy mala. Sí. Es muy, muy mala. Sí, no, el estándar es bajísimo. Esto es mucho mejor, pues. No hay que ver. No hay comparación. Sí. Sí. Un restaurante chino, son tan bien grandes. Para variar. ¿Qué es la reja? La reja. Vamos a la reja. La reja es una de las que hay importante acá, ¿eh? Y que, bueno, ahí llegamos justamente a ese camino que se llama Pedro Aguirre. ¿Verdad no le dio ese camino? ¿Verdad? Que era el camino a Meripida. Y después se transforma para allá departamental. ¿Cachai? Ahí podrían hacer una ciclovía, creo yo. Podría ir dando la vuelta. ¿Vendés? No, en 5 de abril. Perdón. La reja. ¿Qué sé decir? La reja. Ya. Que siga para allá por departamental, ¿cachai? Ah, sí. Sería bueno. Porque yo, bueno. Esa debe ser, esa sí. Ahí, eso es lo que también pensé alguna vez. Que hay que tener buenas piernas. Yo creo que quedaría muy cansado. Antes, cuando vivía acá. ¿Eh? Ya, sí. Ah, buena. ¿Hay estacionamiento de bicicleta? Ya. Excelente. Así que, yo creo que hay que despejar ahora. Sí, es que ahí vamos a hacer lo que te digo yo. Vamos a, vamos para el otro lado, ¿ok? Ahí yo te voy a despegar yo, porque yo he ido al parque, ¿cachai? El problema es que tenemos que avanzar un poco hacia allá. O sea, no sé si nos vamos por alguna calle interior, no sé, ¿cachai? Porque la ciclovía de 5 abril llega hasta acá entonces, ¿no? Sí. Ya, mira. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es tratar de tomar alguna calle interior. Y irnos como para allá, ¿cachai? Como para allá. Para llegar al parque, ¿qué te digo? Ahí hay el parque de las Américas. Ah, ¿sí? Sí. Mira. ¿Y ya, po? Ya. ¿Cachai cómo llegar tú entonces? Ya, vamos para allá. ¿Me guiáis tú entonces mejor? Ya. Vamos a hacer cerca, acá está mi papá. Ah, buena. Ya, entonces. Voy a seguir a Andrés de nuevo. Porque vamos a tratar de ir a ver esos murales. ¿Cómo? Es como una miniciclovía, pero es como de tierra. Ah, ya. Esto de acá, ¿verdad? Estas también son válidas como ciclovía en realidad. Aunque sean de gravilla. No recuerdo, no sé de esta calle. Acá hay un colegio, vemos. Sí, esta calle, bueno, no le vemos el nombre. Pero, sí, lo que podemos decir es que esta es como una estación central. Está bueno esto, porque yo no cachaba esta parte. Mira, acá hay una canchita. Qué raro. Cachai que en la torre de agua dice municipio de Maipú. Qué raro. ¿Por qué será? Como que para mí esto no es Maipú. Pero dice ahí en la torre de agua municipio de Maipú. Quizás antiguamente fue Maipú. En una de esas antiguamente podría haber sido Maipú, quizás. ¿Quién sabe? Se empieza a poner más como para Mountain Bikes. Vamos por abajo, entonces. Bueno. Yo a Andrés le nombré el Parque Bernardo de Héctor. Pero me dice que es el Parque de las Américas también. O conocíamos el Parque de las Américas. Así que vamos para allá. En este recorrido. Por las calles que conocen, es justamente. Aquí vamos por una calle que tampoco le vemos el nombre. Aquí sí, vemos el nombre Juan Weber. Juana Weber, perdón. Juana Weber. Acá habían como empresa metodológica, creo. Ya. Ah, ya. Como zona... Industrial, ¿se puede decir? Sí. Ahora construyeron esta casa, no hace mucho. Ya. No más de... 7 años. Ah, no tanto. Andrés Marais. Andrés Mar... Estamos conociendo nuevos barrios. Nuevos barrios de Santiago. ¿Cómo? Ascensión Nicol. Ah, Ascensión Nicol, ¿verdad? La violeta. Sí, mira. Buena. Pasó a tercero. Guau, genial. ¿Le fue súper? Sí, o sea, fue difícil por la... Ah, por la pandemia. Obvio. Sí. Pero al final fue clase presencial online todo el año. Sí, no. Tuvo... Creo que tuvo como cuatro meses de presencial. Ya, perfecto. Ya. Pero lo demás fue online. Claro. Sí, pues eso, bueno. Ha sido complicado, sobre todo para los niños. El tener tanto tiempo de clases online. En todo sentido es complejo, ¿por qué? No solamente para ellos, sino también para los padres. Creo que la puede ir a la izquierda. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Sí, seguro que la puede ir a la izquierda. Vamos. Y si no, la buscamos. Y si no, la buscamos. Aquí vemos que hay unas placitas. Una canchita, una multicancha, mira. Ocho de enero. Oye, ¿cómo se ven los edificios allá, eh? Sí. Son muchos. Son muchos. Sí, ¿verdad? Bueno, llegamos acá al Parque Bernardo Leighton, justamente que es Parque de las Américas, conocido. Mira. Es un bonito parque. Yo quería ver lo que te decía, la calle que está al costado del parque, creo que hicieron unos murales. Está muy bonito. Mira. Juegan béisbol. Son béisbolistas. Sí, béisbolistas. De hecho, yo he ido a otros parques y también hay niños jugando béisbol. Se viene. ¿No sería entretenido? Sí. Vamos a ir a ver juego de pelota. ¿Es tal que se haga deporte? Sí, pues, súper bueno. Bueno, el deporte es siempre bueno. Creo que aquí te estoy en el parque. Ya, mire. La calle debería ser esa, entonces. La que te decía yo. De los murales. Vamos a ir a ver si está efectivamente eso. A no ser que usted con el mapa ha medio dado vuelta, ¿cachai? Que también podría ser. Sí. ¿Cómo se llama esta calle tú, cachai? ¿No? Sí, hermanos. No, ¿qué dice aquí? Tiene que ser una de las calles que rodea el parque, ¿cachai? Que es como una entrada del parque. Para mí caminar rápido. Claro, pero lo que voy es que los murales no es que sean en el parque, sino que en fachadas de edificios, ¿cachai? ¿O de casa? Ya. De una de las calles. No, pero es que hay algo nuevo. No, pero estamos hablando de algo de dos meses atrás. Por eso el problema es que hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo. Allá, pues, no, eh. Bueno, ahí hay un mural, eh. Pero eran muchos. ¿Será eso para allá? De la playa, ve que eran dos. No, pero eran como muy grandes, ¿eh? Por lo que vi en las fotos, o sea, no eran así, ¿cachai? Este es un colegio. Este es un colegio. Ya. Espérate. Espera, deja buscar. O vamos para allá primero y deja buscar en el celulo que te digo. Ahí estamos por fuera del parque. Bernardo Doleito, ¿no? Que es, bueno, otro de los parques administrados por Parque Met, ¿cachai? No lo había visto. Sí. Hay muchos parques de Santiago que están administrados por Parque Met. Eso le da cierta calidad a la cosa, porque se preocupan harto. Nadie está en este colegio que también es nuevo. Uy, qué grande el colegio, ¿eh? Sí. Y aquí está como el cerrito que tiene el parque, acá. Sí. Con el mirador. Con el mirador. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a tener que parar acá, ¿ah? Para ver, a ver, ¿dónde está eso que te digo? ¿Por qué? No, aquí yo ya no, 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 no. Sí, no. Sí, por eso. Démonos la vuelta mejor. Mejor démonos la vuelta y busquemos eso. O entremos al parque de repente y busquemos eso. Sí, para no ir a lugares tan desconocidos y ocultos de Santiago. Vamos a buscar eso en celular. Vamos a entrar primero al parque para estar más resguardados, entre comillas. Al buscar. Se lo está abierto el parque. Hola. Hola, buenas. ¿Es chiquitita esa? Sí, chiquitita. No, no es armable, pero es chiquitita. Chiquitita. Ya, vamos a buscar esa información. Capaz que los caballeros sepan, pero... Deja a ver. Dice, padre, Vicente, ¿irá a Razaval? 12.27, eh. Ah, pero acá hay el parque. Ahí le voy a preguntar acá, yo si sabe. Hola. ¿Una consulta usted sabe dónde están estos murales? ¿Qué dice? Eso. Murales de Nogales, dice. Dice, una ruta de 10 murales de Gran Formando en la población de Los Nogales. Estación Central, dice. Dirección Padre Vicente y la raza va al 12.27. Pero, ¿será por acá cerca, no? 12.27. Sí. Este es 12.27. Ya, pero no le suena que hay en estos murales así. Claro, porque aquí, aquí... ¿Eso así? ¿No le suena como por aquí? 12.27. Este 12.27 aquí, po. Claro. Pero es que ahí se juntaban, parece, a ver los murales, la gente. Pero debe ser por acá, que... O sea, esa foto debe ser por aquí cerca. Sí, pues, los murales. ¿Se le ocurre dónde puede ser? Sí, porque aquí el mural lo único que está en la muralla aquí, lo vio. Claro, el único que he visto. Claro, lo único que está aquí, iba a decir... Pero 12 y para allá parece que... ¿Sí? ¿Para allá? Porque para allá hay unas canchas. Ya. Puede que sea para allá. Puede que sea para allá. Sí. Ya. Por la dirección, el número... Por la misma calle, pero para allá. Sí, por este, parece ser hasta el fondo. Este es para ir a 16. Ya, perfecto. Y no sé, 17 este. Y aquí sigue allá. Ya, perfecto. Y ahí sigue Corsan para allá. Ya. Vamos a investigar. Vamos para allá, po. Acá está. Porque sí hay murales que hicieron. Ya. Creo que sea para allá. Ya, no, no creo. Debe ser para allá. No, si ya para allá viene ya la Alamea. Sí. Acá tiene que ser. Ya, muchas gracias. Ya, vale. Vamos para allá. Ya, vamos a seguir hacia el otro lado. Vamos a salir de la duda. De los murales de los locales. Si no, no les suena, pero piensan que puede ser para allá. Pero es esta calle, se supone. Así que veamos. Porque en realidad los locales, claro, debe ser la población que está por acá cerca, ¿no? Me imagino. Hacia allá, ya. Ya. Bueno, buscando los murales de los locales. Se llamaría esta segunda parte del video. Y es que, claro, la información que encontré no indica muy bien dónde queda el asunto. Pero ya que estamos acá, nos vamos a quedar con la duda de nuevo en otro video, ¿no? Sería terrible de quedar con otra duda. Está la duda. ¿Dónde sean los murales? Pero esos no se ven nuevos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá ya llegamos. ¿Hay una cancha? Hay una cancha. ¿Puede ser más allá de los murales, eh? Podría ser, ¿o no? Digo, podría ser porque quiero que así sea, pero no hay ninguna seguridad. De aquello. Veamos. 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 Centro de Salud Los Nogales. En teoría estamos cerca, pero ¿dónde es la cosa? ¿La cosa? ¿Eh? ¿No hay nada parece? ¿Por acá? Hay una feria por acá. Sí, la verdad es que no estamos encontrando los murales de los Nogales. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Sabrá alguien? No conozco. Pero, oye, se me puso una moto adelante. No sé si cachaste. No. ¿Y? ¿Quién? ¿De verdad? Ya se le dé, paso por al lado tuyo y después acelero al otro lado. Ah, sospechoso. ¿Sí? Chuitame. La moto se me puso adelante. Ah, chuta. Peligroso. Mejor salirse. Sí, mejor salirse. ¿Ya? ¿Por dónde salimos? Vamos a tener que abortar la misión, amigas y amigos. Y de nuevo van a quedar con una duda. Oye, en el video anterior también los dejé con una duda. ¿Qué pasó? Que andaba buscando una calle y que hay un árbol así en medio de la calle. Supongo que el árbol está acá en el medio. Y no lo encontré. ¿Por dónde era? Eso es Provivencia. Pero bueno. Vamos a tener que hacer nuevos viajes. Resolviendo las dudas. Los misterios. Uy, mira aquí hay unos murales. Espérate, espérate. Aquí hay unos murales. Esto puede ser algo de eso. De lo que hablamos. Mira este mural, bonito, ¿no? ¿Está bonito eso? Mira, aquí hay otro. Boriga, mira. Como en la fachada de las casas. Quizás están así repartidos. No están uno al lado del otro, quizás. ¿Puede ser? ¿Te fijaste la gente que te... El gallo que se te puso, ¿cómo era? ¿O no cachaste? No, o sea, vi que era como... Era una enciana. Ya, ok. Ya. Mira, ahí hay otra como especie de mural ahí. Un mural. Un mural. Allá hay como unos al otro lado. Acá volvemos al parque. Sí. Allá. Bueno, salgamos como... Salgamos a un camino que tú te puedas ir de vuelta. Volvemos al parque. Terminé volvido en el parque, ¿te parece? Para terminarlo bien. Terminé volvido en el parque. Digamos que encontramos algunos murales. Tan malo no fue. No, quizás hay algo más adentro de uno. Mira, ahí hay otro mural. Mira, a ver. Deja ver ese que está ahí. Voy a subir acá. ¿Qué es lo que es esto? Es una casa también con un... Bueno, es menos que un mural, diría yo. No era tan mural la cosa. No, no era tan mural. Sí, bueno. ¿Por dónde nos vamos al parque? ¿Por ahí no va? Ya. Dale. Bueno. Así son los viajes improvisados. Así son los viajes improvisados. Pero yo creo que la libertad... Yo siempre les digo, la libertad que da la bicicleta es lo genial. De poder hacer lo que uno quiera. Uno va para allá y para acá recorriendo las calles. Las callecitas. Divirtiéndose. Con... Los paseos, más que nada. Que siempre hay que andar con cuidado. O sea, lo que le pasó a Andrés recién. Que igual... Hay que tener cuidado con... Con gente que... No sé. Que... Que te pueda robar la bicicleta o cosas así. Así que... Bueno, yo no caché, pero obviamente... Puede haber sido peligroso. Mira, aquí hay una entrada del parque, justamente. Guau. Mirad, entramos al parque. Bernardo Leighton. O conocido como Parque de las Américas. Sí, está rico. Está rico. Y aquí vemos los jugadores de béisbol. Está bueno. Vamos. Si, demos la vuelticita. Y ahí despedimos el video. En esta salida dominical. Sí. Oye, aquí en realidad hay harto espacio para jugar. Sí. Sí. Y bacán los trajes. Pero, ¿sabes qué? Me he fijado de algo así, ¿eh? El béisbol es un deporte más de hombres, ¿eh? ¿Te fijas? En general, son los hombres los que juegan, ¿no? No, no se ven muchas mujeres, parece. No, pero las niñas, por ejemplo, ahora juegan más a la pelota, ¿cachai? Al fútbol. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué deporte le gusta? Le gusta mucho andar en patines. Ah, qué buena. Qué rico Es rico andar en patines Tengo un bonito parque Bueno, yo hice un video acá De Parque Bernardo Leiton Que también lo pueden ver Y bueno Yo creo que estamos llegando Casi al final de este video Aquí junto a Andrés Que me acompañó En esta salida Recorriendo ahí Bueno Teniente Cruz No, primero sí Teniente Cruz, ¿no? Sí, Teniente Cruz Después Laguna Sur Después Laguna Sur Y después Las Torres Santa Corina Cinco hectáreas Y después nos metimos en las calles Algunas calles interiores Acá de Estación Central Y llegamos al parque Verdad Oye, manso árboles Sí Así que bueno Bueno, amigas y amigos Yo creo que ¿Cómo? Ah, sí Pues ahí saco una fotito Sacamos una fotito ahí Nos despedimos entonces Amigas y amigos Y bueno Sería bueno que le den un like Si les gusta el video Y también se suscriban al canal Así que nos estamos viendo En un próximo video Amigas y amigos Aquí del Parque Bernardo Leiton En la Comuna de Estación Central Nos vemos Bye, bye Chau, chau ¡Uh, uh!